Pero cuando arranca Cain Es el 25 del 4, mi cumpleaños, mi cumpleaños, me voy a hacer en el Rainer Yo voy a agarrar unas patatas Porque esto va a ser inédito, de cada 5 años La historia está, tío Mal Bueno Mmm ¿Qué mando solicitud? ¡El Cain! Ahora, ¿qué quiero? ¿Por qué no le mandan a mi? ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Chota la pija, bueno Voy a manipiarte Platino, todo en culo Vos te vas a manipiar ¿Qué dices? ¿Valuxar, amigo? Está bien, está todo bien La electrónica Ya, está todo bien Que se Me voy a la foto bajar, ¿no? Man, unas patatas No, no ¿Tú eres consciente de lo que voy a hacer in-game? Porque he merdicando un buen click Legal tranq, estamos contra Shacoa de Carry con Ignite Hegel Ah, o sea, es lo mismo No, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que jugar lo que jugaron Lo que juega El Davemon y Helicópter Tipo Alistar Pike Pike a de Carry ¿Cómo juego yo dando click con eso? Miren, miren, miren No, no, tendrías que usar los dedos Tendrías que usar los dedos A ver ¿Qué? Level 1 to chal Chil, chil Creo que así funciona toda la cuenta Pero bueno Se puede ganar tan tipo Tan fist más Pero será chal en serio o será un diablo Para mí es Davemon se mordiendo Pregúntale, pregúntale Pregúntale su nick La mail Ah, dicho No, literalmente no tengo chat Fíjate, fíjate Pero vuelves al level 27 ¿Qué crees que va? ¿Pero cuánto van? ¿Cuánto van los aimes to fist? A ver A ver A ver A ver, yo era consciente que tipo Ah, eso me como Me eché Pero sí, voy a estar acostado En la puta silla Mientras hablo Eso va a ser como Mi terapia y psicología va a ser Tipo Vuelva a ser esperado Ajá Mira tu terapia Claro Unas normas Jugar a 2 bot conmigo Si hiciéramos esto todos los días Creo que nuestra vida Mejoraría un 300% Pero bueno, no pasa nada Heimer cambia su forma de caminar con el control 6 Sí, con el control Sí, sí, sí No, con el control 5 O no Esa es palabra A ver Estoy con la velocidad Jajaja El buey Ahora, así Para, para Así A ver, agárdeno A ver, agárdeno Lo estoy baiteando Autista Solo puedo usar el teclado para la cámara O ni así O ni así Nada, que yo uso el teclado para la cámara Tengo con el espacio No, con el griega No, con el griega ¿Qué? Con el griega la centra Se la muevo No, en el espacio tengo el onlychamp ¿Qué carajo acabas de decir, amigo? ¿Qué? El onlychamp es el hueso, sí El onlychamp tengo el espacio, no me da idea ¿Qué carajo es ese setting? No sé Es que el Spacelider era eso ¿Boludo? No, Spacelider era con No, no Tipo, tener la A en el espacio, ¿entendés? Vos por eso Yo tenía la A y la X O sea, la X O, de hecho Cuando Kogmo recién había salido Y había mucho attack speed Se ponía ZX Tipo en osu Y con Z te caeteabas Y con X te vives El Kogmo Reward Que tenía siempre attack speed Si yo no jugaba cringe Eso nunca pasó, mate O si O si Más en juegos de si son 4 o 5 Vale, eso nunca pasó Te lo juro, boludo Si, perdí todos los minions, boludo Si nunca más voy a sacar mi S para el Master 7 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo le dano a esto? No sé Ah, tengo que fistear Claro, sí, un fajero Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, fue el minion No tengo ward ¿Y mi ward? Ah, lo gasté No ¿Tú qué son? Lo voy a hacer, 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 lo voy a hacer Claro ¿Qué es? Es verdad que estás jugando solo con el click, me tengo que acordar de eso, blu Estoy down, dog No, yo también debería igual, porque estoy comiendo, tipo, quiero comer ¡Oh! ¡Es down! ¡Es down! ¡Es down! Ah, igual tiene heal, puede bailar Voy a dejar los minions de, digo, los casters low, así tiro la Q con mi warden Así le gana la torusión, cringe Oye, a ver si hubo un triste llamado Ey ¿Qué? Che ¡Ah! ¡Venililililil! ¡No! ¡Curo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No No! ¡No me puede ser! A mi soy muy tensa, soy muy tensa. No sabía si pegarle porque creí, osea, creo que estaba a un segundo el chabón de tenerla de nuevo. Entonces no sabía seguirme dejortela, o de pegarle, pero bueno. Viste como tiré el flash allá, porque el chabón pensó que iba a desfresher para allá, pero tiré el flash para ahí. Yeah. Go to, tres. Voy Kraken. No, tenés que ir Kraken. No te caen el Strash Pero es que PTA, ¿por qué viene mierda con esta runa asquerosa, boludo? ¿Para? 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 ¿Qué viene haciendo? No lo entiendo Tengo pendiente, trabajo importante Un metal se me prometió tuchis queso, así que... Bueno Que no cumple Para ser mentiroso y su palabra me da peso nunca más Y que lo voy a difamar Está bien Y ahora nosotros vamos a decir que él es un pedófilo Sí Y que acosó a alguien No No es muy difícil para ti, man No, allá se queda uno de vida Ok, lo mato, lo mato, lo de verdad ¿Qué es el hardcore esto? Sí, la de verde No voy botas No voy botas Ah, bueno, está el bike Bueno Voy a jugar con la cámara Ok, no pueden, no pueden jugar Ok, chill Voy, voy, voy ¿Qué dice a Alexander v... ¿Qué está pasando? Sí, tengo ese crunch Ah, está hablando o con Card... ¿Qué ha esto? Bueno... jajaja que quiere tirar? oye, esta bien, esta bien, esta bien, esta bien, esta bien mi hijo, me puede dejar de poner otra web es muy complicado eso en serio no se hacen mis zapatos mira mira eso, mira eso, mira eso chill chill chill, confiamos, confiamos porque tenes G al exhaust? estoy llegando, estoy llegando el exhaust no se puede salir nooo ahhh chill ven, 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 ven en inglés ven, que eres la más etiqueta a poco se vale de como te salve, te directa, usulte el max range maté, mirame como unas batatas de batatas, de batatas camote camote que mierda es eso? camote que carajo es eso? patatas, papa dulce o no? ajá, si camote o batatas o camote, esta papa es de acá, es peruana ladron en serio? si es de acá no lo sabía 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 como es? camote 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 Ok, bien. ¿Me cuesta? ¿Me cuesta? Ok, te veamos, te veamos, te veamos, te veamos. ¿Qué es pensando? ¿Dónde está? Está echado con el misil. Nice. Nice, nice. ¿Por qué tan clean? ¿A dónde? ¿A dónde tan clean, man? ¡Acá! Mori, 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 mori. ¿Por qué si le estamos ganándose? Sí. Bueno, ¿sabes qué? El otro día Mystery me dijo que la caja de Yaku cuando te agarra solo te hace como 500% más de daño. Sí, bien. No, tengo cancer. ¿Qué será? La caja de andar. ¿Qué? Si te agarras aquí solo te queda más. Claro. El daño en sí es más alto solo porque te pega más de las clásicas. ¿Cómo? ¿What? No, te hace muchísimo más daño. Tipo, cada hit que te pega, te pega muchísimo más. ¿Por qué? ¿Eso dice? ¿La Grial lo dice? Sí. Tipo, cuando agarra a alguien solo nada más, tipo... Y se activa por una persona y no por muchas. O por muchos minions o por el estilo. Ah. Que bien que no tiene flash. Ahí viene, tío. Es la ventaja, no puche tan hardcore. No. ¿Quién se de mis habilidades? ¿Quién se de? No. Cancelo un básico, si trash. No me voy, tío. ¿Quién es? Ah, bueno. Ah, la RGMR se puede cancelar, tipo, con lo primero que quieras. ¿En serio? Tio Tipo, mira ưỡi Si, si, si Si, si, si Si, si, si Daniel oder? 2 Ver Kart 2 2 2 3 3 Lo Cortar 4 ¿Qué carajo? Estoy viendo... ¡Por arriba, por arriba! Man, estoy tocando todo el teclado, tipo... Man, para salvarte, toqué todo el teclado con todas las manos sucias... Porque no me llega a limpiar, pero bueno, vas a lanzar también. No te sacrificaste, man. ¡Ponicaria, amigo! ¡Ah, genial! Ok... Ok, man... no, no... Muy rico esto, tipo, nunca fui tan feliz. Nunca disfruté tanto un... un... cosa de batata, por ejemplo. No, Perú... Tenés que subir este game a algún lado, así me lo quedo de recuerdo. Gracias, YouTube. ¿Los de título? ¿Eh, tú? Ok... Game... Verse... Game Erdinger sin teclado... Ft, culo... Ft, cardia... No, en este video va a ser legendario, tipo... Ft, balucsita... Yo creo que meternos a voice sin decirles nada, tipo... ¿Cómo? Hay que meternos al voice sin decirles nada, tipo... No tengo a nadie... Ah, sí... Ah, no, sí, los tengo. Eh, dile que me hagan por eso. Ah, ya es tarde. Si después de teniéndonos vamos... Ah, verdad. Vamos, ¿peleamos eso? Por venir a cardia, tío, así... Tillan, 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 tillan. Vamos, un cardia, vamos, un cardia, vamos, un cardia. ¿Vamos un cardia? Joder, que agrogué. Joder, que no puede ser. Cuidame, morio. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo lo mataste vos? Ah, a ver. No sé, eso es ok. Goat. Mira, eso es un poco. A ver qué hago por acá. Ok, creo que... Puedo fistear. No dije nada de la mina esta, ¿no? ¿Qué mina? Nada. Total. Ah. Es... No sé. Ah. Este video lo veo en dos años sin 10.000 views. Porque veo los famosos últimos guerreros. A ver si me han copiado estúpidos. Ok, tengo esa voz. No lo pienso usar. No lo pienso usar. No lo pienso usar. No lo pienso usar. ¡Vamos! 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 No. 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 No o ne... No. ¿Aney, no? I knew... Okay. No... Pero tengo 40 personas arriba mio, boludo. No voy a sacar nunca a esas imán. All I want to do is go down down... No, eso es eso. Oh, ok, eso es eso. O sea, fue un muy buen intento. No sé, no sé. Esas son esas cosas, cuando quiero, cuando concentro. Ok, vamos... querés ir con cardio? Ya. Para, remita al boby. No, que no. Total, somos todos bros. O no. No querés? Sí, muchacho. No he dicho nada de ir acá, no? ¿De qué? No, no. All I want to do is go down down, baby. ¿De qué? De nada, no. Ok. Ah, ¿de eso? Sí, 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 sí. Ok. Ok. All I want to do is go down down, baby. Sí. Caramo, cardea. Code? Hola. ¿Qué teclado? ¿Qué teclado? Sí, 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 sí. ¿Qué teclado? French. Es un juego sin teclado, cardea. Ah, nice. Está traviando. Ajá. Me falta hacer el doble y lo voy a poner en la base de ahí, ¿no? Ay, no. Che, ¿a mí me pueden dejar de...? ¿Pueden matarme todo el tiempo? Metan los movers. Metan los movers. Yes. ¿Qué estoy viendo? Yo, yo, yo. No, 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 no. ¡Ah! Pero amigo, ¿qué...? Pero el Pyke level 1 tuchal, boludo. Ah, me fui el hardcore, guardate. Me fui el hardcore. Me fui el hardcore. Me fui el hardcore. Ay, taquitos. No. ¿Zoneas? Oh, qué cringe. Sintoniza, sintoniza y que te puedo hacer ahora. A ver, a ver. Estoy escuchando... No sé ni qué estoy escuchando. Estoy escuchando broken strings, boludo. A ver, lea así. Dale. Decime vos. Ah, pará, 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 pará. Por aquí. En play. Bueno, dale. 3, 1, después del ya. 3, ok. 3, 2, 1. Ya. Ya lo hice, amigo. O sea, amigo, ¿pasa algo? ¿Lo tengo booteado o qué onda, boludo? Ay. Perdón, amigo, perdón. Perdón, 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 perdón. Ay, 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 ay. No, me da el tiro que le meto. No, me da el tiro que le meto. ¿Para ver nada? Tiro, 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 tiro. ¿Y este? Ah, nice. Estás muy bajo allá de nuevo. No. No, mi GP está muy guayado, amigo. Tengo que volver a jugar tiro 3. Tengo que volver a jugar tiro 3. Fist. Ya, arranca, 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 arranca. Arranca. No, 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 no. Estoy escuchando, amigo. ¿Se prende esta mierda? Se prende, se prende, se prende. Escucha por acá. Amigo. Sí, pues, saco. Te puedo ayudar, amigo, por favor. Puede ser yo contra el mundo acá. Soy Gandalf. Igual, está bien. Ah, está bien, está bien. Uy, amigo, va hard. Che, nada. Voy a volver a escuchar... Esto no es Cytrans, pero tengo que volver a escuchar. Quiero volver a escuchar Cytrans. No, soy adicto. El Cytrans bien palero. Sí, 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 sí. Lo banco muchísimo, bro. Pero bueno, sí, también al Tec, ¿no? El último que fui a ver fue a Vegas, hace poquito. ¿A quién? Hoy. A Vegas. A Vegas. A Vegas. Vegas, el latilero. ¿Lo fuiste a ver? ¿Vino acá? Sí. ¿Qué tal? Oh, tú, a ver. Después decime cómo ver lo se escribe y lo busco. Vegas. ¿Como Las Vegas? Ah, ¿en serio? Ah, creo que sé quién es, creo que sé quién es. Vegas, Cytrans. Z, a ver. Déjame farm, si me saco la S. Universo paralelo, paré. Está re pegado. ¿Qué es la vida mía? Paré, 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 paré. Paré, 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 paré. ¿Por qué? Me falta un barrín, me falta un barrín más. Genial. No, no compasme un barrín más que lo saco en la 0. No, no compasme un barrín. Rang uno, chal. No, amigo, cómo no vas a matar. Ok, no, 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 no. No, 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 please, please. Please. La... Oh, next. Ah! Oh, next. Oh! Ya fue. manchero hay que hacer me lanzaron y les ayudaron ok si si bien bien venga esta vamos con esto que carajo mi video que carajo mi video boludo rápido para el canon vete El rojo. El rojo. El rojo. El rojo de que? El baile. El baile. La letalidad. ¿Cuál es? Ciclo de espada. Cómo se llama? ¿Espada? Me encantaría el juego de lo loli. Complicado. Sí, sí, sí. ¿Por qué iría a esta mierda? No terminó. Mirá esos, mirá esos. Ah, nice. Creo que se las están tomando a cardia. Ay, ay. Si te haga eso... Te hago next. Si, amigo, no sé si tú te lo haces. No, no, no. No se lo hago, lo hago en serio, lo hago en serio. Creo que no lo haces, amigo. No, no. Es que se va a tragar lo que chiza al video por el cenote. Mirá esto, mirá dentro. Mirá dentro. Nada, que jugaba dando. Se picharon en otro equipo, se picharon en otro equipo en medio No, se picharon en otro equipo, en serio Wilder Ah, no, no, ¿qué? 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 Un yaco, ¿qué pinta el yaco? Javier, no pasa nada, no pasa nada O sea, para estar jugando con un teclado, sin un teclado, te performeaste mejor que toda la gente que te acaban de morir Lo intento iría a la cara, ¿por qué? 17-22, ¿sabés? Jejeje Estás jugando contra un yaco con Ignite, genial Creo que cuando jugaba uno a uno... Bien, supermina, 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 supermina ¿Verdad? Bien Me agotaron A ver si alguien me venga a pelear Tengo mucha gana de que alguien me venga a pelear Ya, acá tengo el IVA ¡Suscríbete al canal! ¡Tú chal! ¡Prims! ¡Y dale, tiene la cola caja! Fist... ¡XD pone el Pyke! level 1 tuchal Creo que lo fiste. Creo que le sacamos cualquier tipo de deseo de Javar Jamp Mira, Wet Princess ¡Nah! ¡Y ganamos! ¡Bien! ¡Ganamos, boludo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me da ese! ¡Bien! 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 ¡Tengo maestría 7 con mi fortuna! Che, ¿porqué este tema va tan hard, boludo? ¡¿Qué carajo?! Y un poquito de Sara Landry Y un toque, ¿tenes una playlist por el tiempo? No, ¿sabes que no? Hacete una, y mandamela, porque quiero volver a escuchar No es iTrans, pero... Te vas así Ok, ok, ok Yo lo porté, yo lo porté ¿A Transi? 1-2-2 ¿Por qué? Mano, por favor Y vos no te banean, te baneas O sea, no hablé, amigo, no hablé Literalmente no hablé Así que no hay chance que me puedan banear Eso lo comenzaste El reporte te va a abracar un game que tipeaste y te van a banear de vuelta Falta bruxillo en estos dos ¿Un dormir o un game más? Quiero que ahorro O uno más Jajaja Si te haré 5 minutos en post-vierd Me voy a dormir Ok, ok, ok Igual para... yo depende de cuántos games tengo a DK Una semana Mmm Y son 5 y 20, no me podés dormir a las 5 de la mañana Ah, es muy temprano Me podés dormir a las 6, ¿no? Termina el game a las 6, justo, claro Si, puede ser Pero vos decís que tengo que tirar Q de Phil para bancar, para mejorar Para el loser, si, amigo, tenés que tirar como Dino ¿Todos tiramos Q de Phil? Si, a veces me encuentro a Tryhard, así que cae a estas ternas, me voy a hacer todo lo que es Ah, entonces no, no Muy cagado Ah, de Garry Ah, de Garry A ver A ver A ver Estoy guayate en esta rata Es que no gano, no sé por qué En todo un tiltable le gané, desde ese game no gano una En el mismo Ah, caíste en la tiltable Q Si, si, si Así es tiltable, tipo, le tocó contra Neyman, tipo, le puso gordo, cuqueado, no sé Te gusta que te cojan a tu novio, o no sé No te metas con tiltable que pasara esto No te metas con tiltable que pasara esto ¿Puedo pegar mi o no puedo pegar? Siete minutos estimados, perdón Siete minutos 23 estimados, me dice Siete... trece Siete... trece Están en el Q2, si es solo el Q Yep Oh my god No hay otra vez que no supongo... No supongo... No supongo... No supongo... No supongo... No sé, amigo, lo único que quiero es que nos toquen juntos No sé si... Se dieron cuenta que capaz, tipo, abusamos un poco de eso y ganamos un poquito de LP Y no se duermen hasta las 10 de la mañana Pará, amigo... No, yo tengo que dormir, boludo Pero un game... Cinco chill... Y... Yo mañana trabajo Bordo, laburador, boludo Soy un puto laburante, a las 4 de la tarde Ah, bien... ¿Hasta qué? ¿Hasta las 9, 8? Ojalá hasta las 12 ¿Hasta las 12? Sí Qué paja, boludo Igual... Va, son seis... Ocho Son ocho Eh... Igual que antes de las 4, tipo, está bien Si me decís... No, dentro de las 7 y media... No, igual caigo tarde... No, pero que quiero... Soy el puto jefe ¿De qué es, boludo? En cocina Bien, qué bien ¿Te gusta cocinar? ¿No? O lo haces tipo de laburo, no sé si... No, 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 no No, 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 no A ver... Bueno, todo está bien, qué sé yo No la pasas tan mal una No, igual es un carajo, tipo Y no te voy a tomar un mate nada ¿En serio? Jajaja El mejor cara es que te quedas sentado tomando mate, tipo Si no, tengo mis bulos trabajando, pero yo tomo mate sentado Y hago la pedida Contale, contale lo del tipo ese, Carde ¿Pues de todo? Lo del tipo que te buchoneó Ah, sí, ¿no? ¿En gordo de botón? Jajaja ¿Qué pasó? Se fue, tipo, le fue a hablar a los dueños diciendo que no, que yo no hacía nada Que me la pasaba sentado tomando mate en la oficina Es tipo una pija, bolu Echipota una pija, ¿qué crees que ha? Jajaja 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 Jajajaja Jajaja ¿Cómo va a ir a decirle eso? No, 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 no... No, no, no... No man, cargues te la pasas tomando mate, la hace un carajo Y yo haría eso Jajaja No, no, aparte de los dueños, tipo Los dueños de la mejor y... Me miraron a contar ellos, me cagaron de risa. Ah bueno, menos malo, ¿no? No, pero te cagaron de la carga, que no es verdad, te fascinas. Se cagaron de risa. Literalmente, entro todos los días a las 5, me siento en la oficina a tomar mal, me pongo a hacer que haga los pedidos y así hasta las 10 de la noche me salgo. Jajajaja Bueno, antes era el segundo jefe, ahora me pusieron como jefe hoy, así que ahora se me cortaron los víveres. La puta madre. Se me corté a mí con más excusas que estar en la oficina. Jajaja, gracias. No, realmente no me puede decir nada nadie. Mi sueño que popé. No me parece. ¿Qué sé es, amigo? ¿Qué sé es? El fino este. No sé, chino bien de la yakuza mío. ¿Por qué se mueve tanto, mío? Me fascina el tecno. Entró man bass. Entró man bass. El puto DNB. ¿Para ver esto? Amigo, pará. Se vive en la música. ¿Por qué va tan fícil este chino? No, no, está muy chill el chino que está ahí dentro. Está muy chill, boludo. Están los backrooms, amigo. ¿Están los backrooms, amigo? ¿Qué carajo es eso? ¿Por qué lo siente tanto, boludo? Es la cabra. The goat. Ponga esa moto. ¿Por qué te la recuerdo? No, a mí me va a cargar mucho. Como, amigo, cada vez quemándole el game shot. Parece que, no sé, boludo, cortó una cartonera con una tijera, petejo, brautín. Mono. Amigo, no se mande la foto. Te juro que la estoy mandando. No, tío, dulce de a mi disco. La cancé y la mando a la venta. No se manda, miren. Tipo, se mandó esa, pero el otro no se manda. Ahí se está. ¡Mío! ¡Mío! El recorte perfecto El recorte perfecto El recorte perfecto El único que cambia es el hashtag, tiene el mismo icono Los dos tienen Riot Mobile A ver, aca cuanto tenes? Pero aca tenes un KLP boludo Ahí tenes 750 Amigo, tenes 250 LP Menos Es solo por el WinRate, esta bien No, no No, no No, no No, no No, no No Deja de mentirme Soy tu amigo A mi no me tenes que mentir Yo pierdo todo Perdi como 5 veces seguidas, esta muy mal Amigo, perder no quiere decir que el champion sea malo Es malo No El ningún champion tiene 100% de WinRate Mi Hanna si yo no lo voy a decir Pero Bueno, pero creo que murió ese Wild Princess Murió ese LOL Mentira, ese Wild Princess no murió Murió el LOL ese, no, yo no existe más Tres 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 Uno Opea No, boludo En tres segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Opea Siete Ocho Nueve Diez Uno Once Doce Trece Dos Uno Pop Aún next Tres No, ok Ok, ok Pop, 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 pop No, Karania le popió, boludo No, no, no De presiden por suerte No, pero El tipo podría jugar contra Wild, boludo No, eso ni siquiera nos encue- No, ni siquiera termina de entrar, boludo Ok, ese tipo ese de jugar acá también en queue Quien esta en queue? A ver, Karania Nueve Miguel Nueve Miguel, ok, ok, ok No, me veo en serio Me agregó Singularity Así soy yo Marito Baracus, thank you Mmm, la puta madre ¿Y que hace boosts por 400 pesos? ¿Cruza ahí eso? ¿Qué? No, no lo puedo creer, a mí me estuvo haciendo un boost como por dos semanas y le pagaron 400 pesos Como como 200 de euros Es un tarada, o sea, no hate, pero uno pide al protagonista Pero es down Lo mismo 400 pesos, literalmente 400 pesos, ¿vos sabés lo que es esto, no, güey? Esos son menos de... Es menos de medio dólar Es menos de medio dólar Es que jugó algo, o... No, ¿qué le va a decir, boludo? ¿Se pronunció? ¿Se pronunció un literal? ¿Qué le va a decir, boludo? No era plata Perfune, tipo Y pero era nadie conocido como para qué importe Es una página de boost Es un negocio Tendríamos que hacer eso, güey, tendríamos que hacerlo Tendríamos que hacer eso, güey, boludo Tendríamos que hacer la página de boost ¿Ese podría ser un proyecto mío? Sí, boludo, tengo que estar en el colegio y tengo que hacer 8000 proyectos más No, mío, ¿qué dos días? Estuvo 12 días boosteando esa cuenta Amigos, durísimo eso, boludo 12 días por 400 pesos, no, no, no De Silvia y la Esmeralda Ok, estoy viendo El otro día, el otro día que quise, que quise prender el stream después de mucho tiempo Estuve 10 minutos Estuve 7 minutos Que decía, che, qué raro que nadie entró en el stream ¿Pop? ¿Carden? Boludo estaba grabando, tío, apreté, apreté en grabar ¿Milán? ¿Hay alguien? El boludo es cardeano que es muy lo de la Only... only chance Güey, ¿qué es el side sauce? Eh, blue side ¿En serio? Sí So perfect Amigo, no puedo creerlo, boludo Ok, gana, ok ¿Vas a ese? Sí Amigo Vane a cata, vane a cata, vane a cata ¿Cata? Ok Es el 9 de mi de Vane a Yasuo, vane a Yasuo, vane a Yasuo No, amigo ¿Qué? Somos los 3 Sidecarne No, mentira Sidecarne, ¿seria? ¿Cómo sabés? ¿Por qué no dice nada el pendejo monólico este? Es un retrasado mental сделал, boludo Es un retrasado mental, boludo Vane a Yasuo, Vane a Yasuo, por favor Vane a Yasuo, Vane a Yasuo 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 Vane a Yasuo No, ni Jajayo No, eh está en contra Ya creo que carter está en contra O está acá, está acá O estoy con Maritos Baracos Ah, sí Vane a Antwir이� name Vane a meu chaz�era Ah, ¿qué? ¿Puedo traer? ¿Sabes? Bueno, a ver a quién tenemos entonces... ¡Ah! ¡Tengo Orpedófilo! Bueno, una paja. Trae, trae, trae. Oh, tenemos al Ferasta, boludo. ¿Cuál de todos los pedazos? No lo puedo decir uno. Probablemente me termine escrachando. Ah, soy un Orpedófilo. No, Cardia, das mucha vergüenza, boludo. Ese fan Twitch pick Draven contra Vayne, boludo, es durísimo. No hay vuelta atrás de esto. Está suicidado, salió. Ah, igual no, para, si está con Marito Baracus es... Marito Baracus. Ah, es líder de bot contra Vayne y creo que es el peor de ahí que hay que cerrar, tío. Ok. ¿Bancas esto? Me escuchó mi novia. Oh, anda tu personaje que sabes usar y... Me se ha roto eso, pero es bueno contra Draven. ¿Por qué? Tienes la E y no puedes tirar la W ni la Q. Porque no nos mata. ¿No? Sí. Ok, voy con Revay de la E. Así me curas más. No, es bait. No, no es bait. No, no es bait. No, si es bait. Yo te pido un coso que, tipo, lo que te cura es en base de las stats. ¿Sabías eso? ¿Qué? ¿Cómo? Que el número es inflado es por la... Es que tipo, eh... La cura de la base te aplica eso también. Y te lo infla, 800. Y te... Al final es como 200 nomás. ¿No viste eso? No, no sabía. No, no sabía. No, no sabía. Bueno, pincho. Me bajé el río. No sé qué hacer. Eh, pica a tu personaje. Amigo, juego todo recién el juego. No, porque le has ganado todo. No, es un pederasta, boludo. Sí, 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 sí. Pica eso. Dale, dale, dale. Todo picante. Otros... No, era obvio, mano. Era tan evidente. Karen seguía en Q. Creo que ni siquiera estaba en contra. Mira el otro río. Todo fue psicológico. Dejó con autismo, boludo. ¿Vos estabas en contra? Sí, pero este finde me cortó el pepero. Chil. Estuvo muy largo, boludo. Muy bien, amigo. No. Está cringe. Mirá lo de Geolitel. Lo tenía en el afiliado. De support. ¿Por qué no lo dejó ahí, boludo? No. 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 ¿Qué acabo de encontrar? Nada. Escuché esto, güey. Tema Curio Challenger Bueno, eh Quería preguntar si podías boostear a mi cuenta No Rank 1 Estamos 10 Estoy viendo de la slow ¿Pienso de cuándo es? ¿Pienso de pop? Sí ¿Pienso de pop? ¿Pienso de pop? Ojalá, ojalá ¿Qué sabe? Eh, Blue ¿Por qué pongo el coso y me sale carne y me estoy mintiendo? ¿Dónde está? No está, pero no aparece en tu team, Mautista Está muy bugueado Está muy bugueado Pero dice 19 minutos, tipo Están 19 minutos en Q 19 minutos, ojalá ¿Cuándo estás? Me voy a dormir, jugo de mierda ¿Cuándo estás? El 19 Van a gata Van a gata ¿Estás en mire hoy? Sí, sí, súper Pero no puedo ver Pegate el coso ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¿A dónde? A neas A neas A neas El inter-godil, el inter-godil, el inter-god2 Yo No sé Crinchas de ti pagando Eh, ¿querés que el frispequé? Bueno, ok No, yo no sé El inter-fispequé No, o sea que el jone Pero, ¿Jone? ¿Quién es el jone, entonces? No, un fanboy O el jungles No, entonces No, entonces El jungles neos No, 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 no Vayne No, no, no es el app, creo No, no, no es el app, Estrasch No sé, me aburro mucho. Ya estás. Me voy a petear. Ah, ganamos. Ok, está bien, ganamos, nice. Voy a Skull Ignite. Eh, va, no sé cuándo vas a Skull Ignite. Para mí Skull Ignite es Usage con Ignite, qué sé yo. O sea, es Kill Pressure, pero a la vez Skull también te da Kill Pressure. Y bait, y pill, y muchas cosas. Bueno, dice que el kill está roto y te voy a ganar, sí. Pero con Shanna sí, man. Y con Draven... Va a ser genial con Twitch, man. Qué mierda va con eso, brud. Corres. Con Ghost Curran como por 40 segundos. Tengo que ir a P, creo. Anda a P, anda a P. Pone el chat. Voy a P, pon. Voy a P. Muy bien. Voy a Max C, creo. Voy a Max C, ¿eh? ¿Por qué? No sé. No sé. Ah, fue tipo porque sí. Tienes Net en ser locula. Quizá. Ah, no, es el top. No, 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 no. No sé qué ponerme de última runa. Tipo en The Domination. Tipo Treasure Hunter, Ingenious, Relentless, Ultimate. No, ojos, ojos, ojos. Ojos. ¿Eh? Ojos Ulti. Ah, ojos Ulti. Es que yo uso ojos Ulti. Pero no sé si Ulti. No sé si Ulti. Falta algo de que sos invisible. Eso. La letalidad. ¿Qué? Eso, lo que sale de la letalidad. Ah, Sine Impact. Sí, sí. Haceme caso. No, pero el test of blood está bueno. No, no, mentira. Tenés razón. Es trash. Esa runa saca 2k de damage. Lo probé la otra vez. Ok. No sé si ir con esto. O what. No sé si ir con Ultimate Hunter. Ok, man. O con Moomens. Si va a llegar a todos lados. Más Fist. Para un diario. Ya. No, bueno. Bueno. Esa es una vez muy hardcore. Muy hardcore. ¿Por qué? No sé con el taquita con el fútbol. Ah, ya que tenía que un nuevo boludo. No. Está en Windows Q, cara. Acabar su perfil. ¿Cómo? Ah, sí. Está Windows Q. Corazón no le he popeado. Sí, la Q programada, cara. Windows Q. Yo sé que la Windows Q también. Sí. ¿Tu Shinx? Ringer. Qué piqueo. No, el Chaco es el Lorenzida ese. No, no. No, sí. El Lio de Rengas. ¿En serio? Sí. Cassiopeia, Gragas, Talisha. ¿Pero qué está haciendo, boludo? El Challenge de... El Challenge de... El Challenge de Z también. El juego de todos los Champions. De Maggi Felix, boludo. Que juega a montar el Fortunato. Ah, pero cuarto de Chalkan, en serio, tipo. Mirá, no repitió uno, boludo. El ha dicho que Cassaigne haya perdido, boludo. El ha dicho que Cassaigne haya perdido. Cassaigne perdió. No puedo creer, a mí. Lessing... Lessing, Pike, Leona, Rengar, Shanna, Gragas, Cassiopeia, Talisha, Jinx. Y fisteo. Me debo ganar. Puro por visorial, tipo. Voy... ¿En serio? Sin Talisha. Me lo violé a Papá Manolito encima. Enseñate a Wainwright también. Uh, Papá Manolito. A ver, acá. Es todo el culo de violador, tío. No, es aburrísimo. Es muy aburrido, muy aburrido. Te juro que estoy podrido. O sea, me cae bien. Te va a estar todo bien, pero... Me enoja su... Yo ya le he dicho, se lo he dicho. Me enoja su... Me dijo, no, pero tú juegas Draven. Por estúpido, brud. Y bueno, brud. Viste. No, qué asco. A mí, menos mal que vosotros no piqués a Tom Kench todo cancerígeno. Sí, pero es Perlmunde, ¿no? No sé. No sé por qué no piqués a Tom Kench. Capaz es malo contra... Pero rullete me dicen pañazul. No, es muy traya, ¿no? Mira, está en Alejo 2011. Sí, sí, rulletelo. Rulletelo, rulletelo. Rulletelo, rulletelo. Y yo voy a echarle Alejo 2011, brud. ¿En serio? Pará, ¿sabés? Lo que puedes hacer es rullarte la gemaluz, tipo que esa que te da como 400 de vida. Y de ahí recién terminaste esta. Porque si no, capaz tenés muy poca vida. No sé cómo quieres. Prenda una tele, prenda una tele, dale. Prenda una box. Ok. Uh, la voz es mi fanboy. No sé quién es mío. ¿Quién? La Biden es mi fanboy. Te voy a mi Google. Sí, me tallo. ¿Sería? ¿Estás jugando Wordcrack en Guinness? Ah, pero antes, antes. Ok. Remember me, hashtag skill. Hate being sober. Ese es de mí, creo. No bajarlo. Bien. Luda. ¿Qué merda es ludo, boludo? Remember me, mijo. También le gané. Esa es la cara. No sé, pero vos otros es un pedófilo de mierda, bol. Me recae a puteas 20 veces con heteron. ¿Y te parece bien? Sí. Shit. Me desquito. Mis problemas ajenos. O sea, mis problemas personales. Me desquito con gente que no tiene nada que ver. Y haciendo algo como yo mismo. Me parece muy mal. Hace probar. No sé. No sé. A mí me parece bien. Pero bueno, no sé. Cabrón tiene distintas maneras. A ver. Neats nos va a robar. Neats, ¿no te pensás que decimos somos tú y yo? Pero Neats. Sí. Que nos odia. Yo era el otro día a jugar con él. Está todo bien. No. Es muy cringe. Se va a poder reunirte, bro. Simplemente. Yo le voy a mutear. ¿Quieres decir top le puso? Yo muteo. Chill. No sé bien. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé ni que tenía. No sé. ¿Y que tienes? ¿Qué tenemos? No se que hace mi bitch Sabia que iba a estar eso Pero que hace mi brand amigo? Es obvio, que estoy viendo Pero por que va boludo? Ah esta bien, no pasa nada No se que gastaron, no se quien gasto que Alguien me tiraron a nadie Alguien tiraron a nadie, pero no se quien No se si la Kali, o el Shaco La Kali Ok gordo Kali Con facilidad No gastaron los innates Ah los dos gastaron innates? Al brand lo innatearon, y a vos también Ok Tengo que salir a pelear, los matamos che Tiene un señor aquí este chabon Si, yo no tengo summoners Me quedan No Jack tampoco, asi que no puede venir a infrashear Ok se Mientras no se le haya ayudado A ver que Lethal Tempo No se por que mierda vendría con Lethal Tempo la Vayne Pero bueno Carajo No se Si va a pasar de vuelta No se pero va a ir full AD y va a ser re molesto Vamos a pasar de vuelta Ahora Salte Salgan todos Salte No? Mmm Esta Que estúpido Eh, se murio Osea a mi va a ser meso Que carajo estoy viendo ¿Cuanto es? Ah 5 No puedes ir No puedes ir No puedes ir No puedes ir Se va a estresar Se va a estresar 1 2 Y 3 Ok Ok Tienes que subir 1 Ok Tengo que hacer un muy buen tornado acá Parate acá Parate acá Parate acá Estaba llegando Te vas a acercar para acá No Jacko fue a mi 1 2 Y 3 No 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 No, no, no Osea el flash fue necesario Fue demasiado Fue demasiado Fue demasiado Ok Pasa ese Tipo Ok Que molesto de mierda Fue demasiado No, ya me apagas por la vida Es muy pissed Uh, sos muy... Uh, que pendejo molesto boludo Te quiere nadie Eh? Estás chido, estoy chido Es dos Oh, que molesto boludo Ah, me tengo que caer a la mierda Si, si, mira Que raro que haya venido a la main Alba el se muere creo Es que se espalda, se espalda. Yo los mato acá los dos. ¿Dónde los mato? Me desayó acá. Igual no tiene HP y la wave le queda mal. ¿Puedo llevar el bordo grande? Voy a flashear. ¿Qué? A ver, lo sumo. Nice, 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 nice. Sí, mi gana por alguna vez tenía razón metida. Siento probar así, caché. El torneo del tinto de vida, ¿por qué? Déjame esta voy, déjame esta voy, déjame esta voy. Chil. Chil, chil. Gracias. Voy ya. Cuando el choco se destina es ahí se fue a la caja de verdad. Ah, salmé. Es una masca. Nice. ¿Vas a llegar? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Q? 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 ¿Yoni? ¿Q? Eso sí, ya. No sé que me voy a quedar a saltar. Lo de. ¿La matamos? Esperá. Yeah. Está sueldo. No creo que llega hasta acá, ¿no? ¿Tienes lo de acá? Lo de. Lo de la vuelta, lo de la vuelta, lo de la vuelta. Quiero tirarla, eh. ¿El C? No. No. Sí, 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 tengo voz, tengo voz. Ah. Vení, vení, vení. ¿Se muere? Eh, ¿se muere? No. No, no tengo, no tengo, no tengo nada. Se quedó muy low. Ay, man. Ya no llegué ahí como lo veis surdo. Vino y me tiró. Ah. Rulló Swifties. Vino y me tiré Cracket. Ah, está bien. Qué paja. Qué paja. Gracias a Dios, no me tocó con ustedes. Ah, ahí está. Jajaja. Ahí se ha entrado. Vuelvan a base los dos. Voy a romper el rey. Oh, y el shone. Es pro, man. Ok. Ah, el shone es go. Qué carajo. Ahí está bien, está bien. No, no. Ah, no murió. No, no está bien. Ahí está bien, no, no. Adiós. Este me voy a dar sentido. No, no tengo que ir. How, poño. How. No sé qué pasa en el 5. El tipo no tenés nada. No sé dónde está el... Ah, el shone está allá. Ay, qué miedo. El shone está en todos lados, man. Se rulló Swifties, tío, bludo. Vi mi piola. ¿Cómo están pedóferos? No sé. Y juega acá, Arturo. Tiene que ver el champs. Sí, creo que sí. Oh, 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 oh. No, no. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Por qué se va? No, no te sentíba. No, no te sentíba. No, no, no te sentíba. No, no te sentíba. No, no te sentíba. Vamos a perder el Q. Ok, bien, 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 bien. ¿Qué llega, Shone? Las hannas con el lane aumentado. Las hannas, tiene chichos. Va, me morí. Yo estoy fisting El tema es del yaco ¿Qué es lo que te vas a poner en bot ahora? Si, en 3 segundos Mío, pero Porque están en todos lados, me entiendo No sé, grud ¿Qué estás haciendo? Estás rompiendo la game en este tipo Goat Que mira nuestro juego, nuestro mío ¿Por qué estoy alzando? ¿Qué tipo vos? No sé, boludo No sé, no sé Es que no conozco a ti ¿Quiénes son? ¿Puedes ir al puto coso, amigo? Por Dios Andá, los amigos ¿Qué haces? No, tiene que seguir Asumo que el yaco va a entrar acá Bien, bien ¿Quién es? Estrellaron en 11 No sé dónde estará la gente Tenemos permutividad, rapaz, que no se irán allá Cuando están muy locos Están muy locos Están muy locos Eh... Esto que me da 45-20 Ah, ni un pedo entonces No, esto Ok, está vivo No, no está vivo ¿Por qué corre tanto, boludo? Ese bicho Tiene relente de Hunter Está bueno, creo que lo voy a jugar la próxima vez Está bueno, boludo Pero vas, o sea, vas fuera de Vas Yo le dije a Mystery, juega eso Te vea como 40-0 Va, maté onda Va a ir top No sé, yo la hago mierda Igual la Vayne va a estar, tipo, abajo de la torre Tiene mucho miedo Estoy diciendo el Gordon Nats Que le va al Chaco Y no hace caso No sé No sé Ahí está bien Venías estarado, amigo Lo siento que le va al Chaco Chirieron estúpido, de verdad Muy malo Sí, no pasó nada Gastó Flash Bueno, ahora le veamos No tiene Flash Ahí va otra vez Ah, va a quedar Ahí está ahí, ok No va a quedar pelear Venga, acá tengo la... Tengo la... No, 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 no Voy a darle Voy a darle Ahora anda para atrás Ahí está ahí No, dale, dale No daño No daño Está el Shaxx acá Sí, ¿qué haces? Sí ¿Este ya no se murió? Sí Sí ¿Mare? Es ok, verdad ¿Qué haces? Me acabo de llevar 700 de oro Ah, doy bounty Por alguna razón No se me acabo de llevar 700 de oro Bueno, bueno No disrespecés Sí Está el Shaco Está el Shaco Se lo acabó Se lo acabó a matar No sé Es un violador Sí, lo hace Está muy roto, amigo Está muy cruel No voy a jugar Con la otra cuenta Que se muera Por alguna razón Ok ¿Qué? ¿Qué haces? No tiene Q Se muera Sí, lo hicimos en Dox Doxex 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 No sé No sé, pero... El Brande es Goat Rato Irrele ¿Puedo ser Dragón? Rato Irrele Rato Irrele Rato Irrele Facts No sé Cubro bien Es mal Drake Es mal Drake Es mal Drake No me gusta Es mal Drake En serio Es mal Drake No es mal Drake Es mal Drake Te dejó con el mode... Ah, está bien, está bien Es mal Drake Yo tengo todo, amigo Tiene TP el Shoney, boludo Listo No, 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 no Pero... ¿Qué hace este chabón? Ah, no, el Jax Bueno Bueno, menos mal Era malo O sea, sí, es que lo fue hasta que el jacks agarró y se tiró, tipo, porque sí. Me voy 4-1, tipo, voy mejor que tú ganas. Pero... No voy a irse a dar a la pelota. Uno de ellos, nos inpeamos toda la noche, ya venía, resubí a eso, te voy a pensar que estoy andando mucho. Tuvamos tipo, rank 1, rank 2, rank 3, para ganar cara de marco pena. Así que... No, tranqui, yo en este momento seguiría en que otra vez. La buena es que uno es para cualquiera, amigo. Tengo 30 minutos para jugar. Lo que te ponen, te empujas la Q perfecta para que ganes. Oh, las fabrico ya. Oh, no. Ya lo pones acá. Sí, por favor, en la parada de chill. Muerto, por favor. Está allá, están todas, hay que fighter esto. No, no, queda el cheese. Si está el chaco. Wow, qué difícil que juegues. No, ninguna dejan hasta cierto. Qué difícil que fue eso. Voy a dejar hasta y va para atrás, tío. Digamos, vamos a usar. Sí, es tough. No, no, es malísimo. Voy ranza. Pero, man, qué? No, anda es tough. Está rebroken. Tercero, tercero, tercero. What the fuck? Ahí va a ser cero. Voy Swifties. Digo, no, no voy Swifties. No, no voy a motos. Voy a CR. Voy a CR, voy a CR. No voy a motos. Ahora no, en fin. Pero lo voy a la de CR cuando vaya. Ok. Que? No, no voy a motos. Qué maniads. Nunca lo voy a pistear. Siempre lo va a iban. Qué maniads? Yo también, pero en cuanto. Bueno, nada. Visteo bien. Visteo. Siempre va tipo 2-1, 5-3. Nunca tipo... No, está en contra y va 8000-0, boludo. No, nunca pasa eso. No lo voy a ver. Estoy echando, estoy echando, estoy echando. Estoy echando. Bien, 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 bien. Estoy echando. Un ataque, maldito El más cliente también Pero no siempre A ver, le vas a pinkear Es para que nos vayamos JAJAJA Yo lo tengo booteado No, mi mentira, es un ego, yo se me hay que pinkear Este es la persona más judea de la historia Rode, ve, 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 ve No, 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 no No, lo estaba desbooteando No, no, no ¿Y este? No muero, muero, muero No, sos Dios Me tienes que clipear lo de la Aine Toda la vez que te he hecho ese game me lo has clipeado A ver, montaje, bullprint Vamos así, como que bajeo Y le doy, le doy, le doy, le doy Le doy, le doy, le doy Le doy, le doy, le doy Le doy, le doy Le doy I love dog sex ¿Y nos quedamos? Ah, pero, amigo, ¿por qué es tu persona que tiene 8000 de vida? Ah, porque te cobraste dos cosas Le doy así, como hacker Muero, le pego a Yaku, bolos dios 3, 2, 1, muero Le doy, le doy Le doy, le doy, muero Ay, no llega a bloquear el Eclipse Sit the fuck down, bitch Sin idea contra Paco o otro, ¿está, amigo? Ok Si voy, no sacas o te cagas y... Ni canta Creo que es... Urán muro de... Uhhh... Si, ya fue Interval, güey Voy a hacer la cara y esperarte esperar a envase, pero... Ok, voy... Voy en tu red Oye, está cayendo, Yaku Creo que no estaba tan raro como pensaba Es que... Es que, no, pero... Muy indio Tres minutos nada No, es que... No, es que... No, es que... No, es que está bueno, pero... Pero indio O sea, fisteó y dejó de fistear Es medio percoso, es medio percoso chavito Ah... estaba en shock, no se que... Pregunta, ¿el Javi tiene SIDA? No sé que juega Ah, le robaron pelando a jungla Ah, es mei pelando a jungla Aparentemente. ¿Aca? No tengo vida Cuenta el Shaco a mi Ah, la matas ¿Viste? No le hago daño No me muero No le hago daño Acabas tu el... No, ya te había golpe Te queda Krim, si esta el Shaco Si, ya está Creo que venga a buscarla wey No, 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 pero El Lodos, pero Obtiene cancer Y ese es un Toclo, bueno Cuanto que lo mató con la regla sierra ¿Está en Fist? Claro que viene Está acá Dejalo una vida, dejalo una vida Murió, 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 murió No hace falta venir ¿Qué? Ah, pero se moría solo, autista de mierda No, esto es un Mogólico Se moría solo What? Sit down Mogólico Debra papi Yo no dejo que esto, amigo Si es mi Hanna Brif, déjala, déjala Déjala, déjala Mío, estoy supergazado ¿Qué hice yo, boludo? Yo no lo maté de Mogólico Yo no lo maté de Mogólico Déjala, déjala Pero Sos un asco, amigo Nos combataste en una recensión, amigo, será el hurto Dejame la healpa del KD Sos un asco, una puta madre Déjame la healpa del KD Si no, ya esa kill no tenia raba en cringe Amigo, viste lo Cara, estoy viendo los judíos que es que es la cura, amigo Muy judío Los judío, hijo de vil put... 7-1, va, boludo Va a quedar muy raro A ver si no va a atajar Ok, me vas a dejar la heal ahora Me vas a dejar la heal 3-3 Ok, déjame llegar a 10 heals y a 10 Pero, eso es un Mogólico el Yaco, boludo Es muy malo, man No fue a Yaco, no sé Dejalo, juega acá Pero no va a venir por acá Ahora, pero salí, no te vas a hacer No, disculpen si no tengo el challenge y cerrar tierra libre Una heal, un sub Ok Te hace que staf a mí, por favor Al hit, no voy a viajar ahí ¿Dónde staf? Down Te da movement speed Te da movement speed, te da haze Te da haze, te da p, boludo No soy el Ignachi que va a rush Pero el Ignachi es down No soy un Mogólico en mi Diosa Ok, perdón No Vení La Kali gastó, boludo, está acá Vení, 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 vení Gastó, boludo, la Kali Ah, güey, acá La Kali creo que no está muy contenta Tampoco lo gritamos Creo que le pasó, algo, creo que algo pasó Vos sí que se enojó Creo que sí, boludo Vos qué opinás, Carly Luego voy a mirar acá Voy a bloquear, yo voy así, voy melee Después de irte, ¿no? Bueno Me juro ¿Ahora qué hago, amigo? Ayúdame Por favor, boludo Ah, pero amor Vamos a eso, vamos a dejarme ir Eh, bueno, dejalo la vida Dejalo uno de vida, amigo Te das cuenta que mi personalidad no tiene mana infinito No, si tiene O no Mirá, mirá qué, amigo, te pegó un vaso y se fue corriendo Claro Que sale el Jace de acá El Jace de... Acá para la próxima Oh, no Nada de hacer probarlo Por favor, el KourerGlaw está enojado también KourerGlaw Yo le busqué a KourerGlaw Para los próximos años No sé, yo hice 20k de daño a vos 10, ahora no A mi dice que hace la mitad, si Hanna Mira el daño a la B No puedo, en la de todo Qué buen champion me da igual 1900 de daño ¿Qué? Mira el daño a la B ¿Un traído? Es que no podía jugar el chabón Aparte estaba temblando A dormir Son a 6 Bueno, sí me curó Eh